Nos encontramos en esta mañana aquí en Jefatura Distrital, obviamente con la inspectora Ana Patriarca que, bueno, muy amablemente nos recibe en un lunes que sabemos que es complicado, el teléfono no para de sonarle, pero bueno, obviamente es importante siempre hablar con la autoridad y en este caso queremos, bueno, que nos comenten cómo han arrancado este inicio del ciclo electivo 2023 considerando, bueno, obviamente las altas temperaturas y todo lo que eso conlleva. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos los oyentes y los televidentes. Y bueno, en realidad arrancamos con temperaturas muy elevadas, es decir, la celebración que tenemos de poder arrancar un ciclo electivo en tiempo y en forma y con todos los docentes y con todos los niños y las niñas en las instituciones educativas, por ahí se ve atravesado por esta ola de calor que realmente opaca esa alegría. Pero bueno, no deja de ser una gran alegría, por eso primero quiero decir esto. Y segundo, sí, tenemos muchas consultas acerca de, bueno, si hay suspensión de clases, no hay suspensión de clases, qué medidas se toman. Lo real es que nosotros como autoridad educativa, lo que estamos trabajando es con consejo escolar para ver si podemos garantizar, y que ya todo esto se trabajó durante el mes de febrero, en garantizar que estuvieran los ventiladores en las instituciones educativas para poder por lo menos generar mejores condiciones. Digo porque es real que no están alcanzando ni siquiera esas condiciones. nos pasan en escuelas que por ahí tienen otro tipo de refrigeración y tampoco está dando abasto, por esa razón es que, bueno, hay papás que no están mandando a los chicos de la escuela por decisión personal, entendemos y comprendemos la decisión de los padres, nosotros como escuela ajustaremos todos los mecanismos posibles para que atendiendo esta situación no se vean perjudicados en su escolaridad ni en los contenidos a tratar. Así que, bueno, como institución estamos viendo. Lo real es que como jefa distrital no tengo la potestad de decir si se suspenden las clases o no, que es lo que todos nos consultan. Obviamente que si no hay una indicación de nivel central, no es una indicación que yo pueda dar. Lo que sí le decimos a las familias están en todo su derecho de, bueno, de ver si deciden mandar a los chicos a la escuela o no. Y nosotros como escuela veremos cómo compensamos esa situación. O sea, estamos, a partir del viernes que vemos que no baje, que esta va a ser una semana complicada, estamos atentos a ver cómo vamos compensando esa situación. Bueno, Ana, sabemos que esta situación es complicadísima para todos. Es más, hasta vos estás acá dentro de esta oficina, bueno, sin un aire o sin un ventilador. Pero digo, más allá de eso también se habría manifestado, sobre todo en redes sociales, el hecho de que consideren, aunque sea que algunas actividades como educación física, en determinados horarios, como las 13 horas o las 14 horas, no se realicen o se realicen, no sé, de otra manera. ¿Has recorrido las escuelas? ¿Has hablado con las autoridades, con el equipo directivo, por ejemplo, como para tener en cuenta esto? Sí, eso sí. La inspectora Gladys Manselli, inspectora de primaria, está recorriendo todas las instituciones educativas, está haciendo sugerencias acerca de cómo revisar la organización, es decir, entendiendo que trabajemos en espacios más amplios, por ahí si las aulas no son tan grandes, porque hay aulas que son grandes y no hay inconveniente. En turno mañana no hay inconveniente, el inconveniente se presenta en turno tarde. Hay instituciones que por ahí están revisando las propuestas de educación física, para que los chicos obviamente no estén al sol, porque no es saludable. Y también algunos están revisando el tema por ahí de la carga horaria, de la reducción horaria, pero esas son potestades que tienen los equipos directivos, sí, viendo el buen gobierno y organización de la institución. Entonces, no es para todas iguales. Por ejemplo, no es lo mismo el contexto rural, las escuelas rurales, no es lo mismo escuelas donde los salones son amplios, los techos altos y hay otras condiciones. Entonces, hay que analizar escuela por escuela. Pero sí estamos trabajando, recién se acaba de ir la inspectora, ustedes la vieron, la inspectora de primaria, entrando a revisar, sobre todo en planta urbana, en turno tarde y en las escuelas más afectadas de una matrícula, de una gran matrícula. Eso iba a decir, porque hay escuelas, sobre todo obviamente en nuestra ciudad, no las rurales, que tienen una gran matrícula y que bueno, obviamente, teniendo 30 chicos dentro de un aula, no debe ser fácil, tampoco es fácil obviamente para los docentes, claro está. Ahora, también se habló en un primer momento de esta quinta hora, que al final no se está llevando a cabo, por lo menos hasta ahora, en nuestro distrito. Sí, en realidad estamos a la espera de la resolución. Lo que nos dijeron es que está por el circuito, ustedes saben que pasa por el Consejo de Educación Provincial, bueno, entonces está en el circuito administrativo la resolución y está transitando las oficinas. Nosotros tenemos todo preparado para cuando nos digan, llegó la resolución, la resolución, ¿qué es lo que hace? Garantiza el cobro de los docentes. Entonces, no lo podemos implementar si no tenemos la resolución. Pero está el distrito preparado para que esta quinta hora suceda y tarde un día más, un día menos, pero lo vamos a implementar porque nosotros entendemos como Dirección General de Cultura y Educación, en palabras de nuestro Ministro Alberto Sileone, que realmente después de la pandemia y las consecuencias que ha tenido sobre los procesos de alfabetización, más allá de todo lo que han hecho los docentes y las docentes, requiere que fortalezcamos a estos estudiantes y a estos estudiantes para tratar de profundizar contenidos referidos a las prácticas de lenguaje y las matemáticas. ¿Esta quinta hora es probable que se repita en los años siguientes o es solo por el ciclo lectivo 2023? En principio se implementó como un programa para el 2023 en una de las respuestas a lo que nosotros venimos viendo de las evaluaciones de prácticas de lenguaje a partir de la pandemia. Eso es en principio y lo que sí es real es que lo vamos a implementar no en todas las escuelas de salto porque las escuelas que comparten edificio escolar no fue posible. Se implementa en la EP2, en la EP6 y en la EP27. Son las tres escuelas y después tenemos, es decir, tenemos la EP29, la EP3, la EP1 que tienen jornada completa, hablando de la planta urbana y tenemos, nos queda sin implementar la EP7 y la EP30 que articulan con nivel secundario el edificio y no pudimos realmente organizar los horarios para garantizar la quinta hora. Así que bueno, esa es la realidad. Bueno, Ana, justamente siempre hablamos de que la ciudad creció muchísimo, que la matrícula es mucha y yo supongo que debe ser también una de tus preocupaciones o uno de tus proyectos tener más instituciones educativas en nuestra ciudad. ¿Se siguen necesitando? ¿Existe la posibilidad o es un proyecto tal vez que tengamos más instituciones educativas en nuestra ciudad? En realidad nosotros estamos trabajando a partir de la OEGD, ustedes saben que la OEGD es la unidad educativa de gestión distrital donde participa el consejo escolar, el municipio, las entidades gremiales, y lo que yo presenté a la OEGD es a partir de la generosidad del municipio, y lo digo porque no puedo dejar de decirlo, en buscar un terreno para que nosotros podamos pensar en construir. A la escuela secundaria 6, el edificio de 6 aulas, porque hoy tienen 3 aulas, lo cual hace que tengan alumnos en turno mañana y turno tarde. Tienen primero, segundo, tercero en turno tarde, cuarto, quinto, sexto a la mañana. Si nosotros tuviéramos 6 aulas, podemos incrementar 6 secciones más. Eso descomprimiría, entonces, pensando en función de futuro, hoy, nosotros hoy, 2023, tenemos resueltas las vacantes de primaria y las vacantes de secundaria. Lo que sí sabemos es que en un promedio, en una década, no lo vamos a tener resuelto de nuevo. Entonces, en función de esto, hay que empezar a proyectar, y la proyección que está haciendo es un terreno que el municipio pone a disposición de dirección general de escuelas, pensar en un edificio para la secundaria 6 y pensar en una nueva escuela primaria, para descomprimir las vacantes. Porque nosotros hoy estamos con un promedio de 30 vacantes por sección, o sea, lo resolvimos, pero lo ideal sería que podamos tener 25 en cada sección, 27, cuánto mucho. Eso no lo estamos logrando, pero nosotros tener vacantes para todos los chicos es un gran logro que hace 4 años atrás no lo teníamos resuelto. Y hablando de esto también, hay que considerar que la escuela 27, bueno, inauguró dependencias 9 y que la secundaria 2 también se inauguró en tiempo y forma. Sí, se inauguraron, la verdad que venimos con, en realidad venimos con un incremento en total de 6 aulas en la escuela 2, la secundaria 2, tenemos incremento de un aula en la escuela 27, tenemos incremento de dos aulas en la escuela 30, en la escuela técnica se va a construir un aula, se han desdoblado otras dos aulas, entonces venimos generando desde el fondo educativo, a partir de la decisión política de la gestión de Ricardo Alessandro y Camilo, junto a la directora de Educación, de ir construyendo más aulas. Y esto es lo que ha hecho que hoy podamos tener vacantes para todos los chicos. Igual, insisto, nuestro distrito crece, nuestra población crece, y las demandas van a seguir estando. Es un tema seguir atendiendo y que el municipio está dispuesto, o sea, tiene la voluntad de seguir atendiendo la situación y poner a disposición un terreno, es una de las primeras decisiones. Después se avanzará en el expediente como corresponde, no lo voy a ver yo en este año, pero sí hay que armar el expediente para poder después avanzar en la construcción de esos edificios. Bueno, volviendo entonces al tema, con respecto a la posible suspensión de clases, no es algo que tengas la potestad de decidir a pesar de las altas temperaturas, pero bueno, tenemos que decir que por lo menos ventiladores, aunque no sea suficiente, hay en las aulas. Sí, ventiladores hay, hemos hecho un trabajo muy bueno con el Consejo Escolar. Y vuelvo a repetir, entiendo y comprendo la preocupación de la familia, la preocupación de los docentes. Entonces, lo que estamos es tratando de, con los recursos que tenemos, generar las mejores condiciones posibles, digo posibles porque no son las ideales. Así que realmente acá me dirijo a la comunidad educativa. Sabemos que a pesar de todo lo que estamos trabajando, no es suficiente por el gran calor que hace, nosotros preparamos para condiciones normales. No es normal la temperatura de marzo, sí, pero, y en eso estamos trabajando institución por institución, viendo la realidad y viendo cómo podemos reordenar. Pero también sabemos que hay familias que están tomando la decisión de no mandar sus hijos a la escuela y que nosotros vamos a ver cómo reordenamos esas situaciones para que no impacte en los chicos que inician las escuelas, sus primeros días de clases. Gracias a ustedes por estar, por acompañarnos siempre.